El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, GACM, informó que se finiquitó la fibra e del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, por 34.027 millones millones de pesos. Ello, explicó en un comunicado, de conformidad con los acuerdos alcanzados en la reunión del pasado 12 de febrero con los tenedores de certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura, FNAIM, 18. Este monto ya fue distribuido a los tenedores de los CBFs y representa la cantidad inicial invertida. Más el rendimiento objetivo de 10% en términos reales, señaló, el pasado 15 de febrero, la Asamblea General Extraordinaria. De accionistas de GACM aprobó la amortización anticipada de la totalidad de las acciones serie P, equivalentes al 20 por ciento del capital social de GACM, mediante el ejercicio de la opción de amortización en efectivo. El Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de México instruyó a NAFIN como fiduciaria del Fideicomiso Público de Administración y pago para la adquisición de bienes y contratación de servicios y obra pública no 80.726 Realizar los pagos para Llevar a cabo la amortización anticipada de las acciones serie P de GACM y a los tenedores de los CBFs, el Pago total de la amortización anticipada de la totalidad de las acciones serie P de la fibra EFNA-IM-18C Realizó con cargo al Fideicomiso ya mencionado, en el que se encontraba invertido en su totalidad lo recaudado con la emisión de dicha fibra, sin que haya sido utilizado o comprometido, por lo que la operación no requirió ningún recurso Público, señaló GACM. Sociedad comienzan trabajos de construcción en Santa Lucía para el NAIM